Hola gente, sabemos que conforme envejece el ser humano empieza a perder cosas, como por ejemplo el pelo, la masa muscular o el apetito sexual. Y todo eso es triste pero dentro de ciertos niveles normal. Pero luego hay otro tipo de pérdidas que de presentarse debemos ponerles mucha atención. Una de ellas, relacionada por cierto a la aparición de demencia, de la que igual no se habla lo suficiente, es la pérdida de las inhibiciones aprendidas. Entendidas estas desde el punto de vista científico como esa capacidad que nos permite suprimir todas las informaciones o comportamientos irrelevantes o que interfieren en la realización de una tarea u objetivo. Y que nos ayudan de alguna manera a funcionar mejor dentro de la sociedad. Por ejemplo, la persona que sufre pérdida de inhibiciones puede tener sin razón alguna comportamientos agresivos, desvestirse en público de repente, gritar, acosar verbalmente con lenguaje sexual a alguien cuando jamás antes lo había hecho, etcétera, etcétera. ¿A qué viene todo esto? Para quienes hemos estado por alguna u otra razón pendientes de Ortega más de lo que hubiésemos querido en nuestra vida, es decir, casi todos los nicaragüenses. Es bastante claro que además de ser un cínico, maleante, violador, ladrón y asesino, es una persona fría y calculadora. Capaz de hacer cualquier cosa sin mutarse, pero famoso por ser muy reservado en lo que dice y cómo lo dice. Eso hasta hace poco. De un tiempo para acá, casi que compite a las tapas con doña Huaranga, que por otro lado, es famosa por vomitar cualquier barbaridad a cualquier hora del día, sin asco ni remordimiento. Ortega empezó hace un par de años llamando hijos de perra y zaramambiches, perdón por la pronunciación, pero así lo dice él, a los presos políticos. Y ahí para acá, soltó la perra, como dicen en mi barrio. Desde el papa, a quien tildó de mafioso, para abajo, en estos últimos tiempos, Ortega ha insultado en prime time y cadena nacional a casi todo lo que se mueve, si no se mueve, como él quiere. Hace apenas unos días, dijo en una de esas cadenas de maldiciones, que quienes criticaban a su criminal consorte, aullaban como perros. Hace menos todavía, llamó arrastrados, no al imperio, ni a la CIA, ni a los derechistas reales o inventados de toda la vida, sino a sus camaradas, sus bróderes, sus mompirris izquierdistas de toda la vida, como Lula. Y Petro, que también se dio por aludido y hasta le contestó. Es por supuesto gracioso que el dictador pida, bueno, pida no, exija, demande a todos los demás algo que él nunca le ofrece a nadie, es decir, respeto. A Daniel Ortega ya parece no importarle nada ni nadie. Lo mismo escupe sobre los yanquis que sobre sus propios militantes y hasta su propia familia. Si no, pregúntenle a Humberto Ortega. Don Guarango está completamente desinhibido. Puede ser un síntoma más de senilidad, de demencia, como también del embriagante poder que lo lleva a pensar que puede maltratar a cualquiera sin ninguna consecuencia y que por ello ya no vale la pena mantener ni en lo más mínimo las apariencias. Como sea, acabará mal, porque un tren desbocado que en vez de buscar cómo frenar acelera, jamás terminará bien. Quienes dependen de su conducción, sobre todo los que tienen más influencia en poder detenerlo, deberían tener eso en cuenta antes de descalabrarse por y junto a él. Viva Nicaragua Libre. Cambio y... Chao.